Lepe es un pueblo de gran tradición marinera y como muestra, no un botón, sino nuestra razón número 4, el Terrón. El Terrón es el antiguo puerto pesquero de Lepe. Aunque ya ha disminuido mucho su actividad pesquera, en este lugar conviven en armonía la tradición y la modernidad de su puerto deportivo. La convivencia, en honor a la verdad, es muy buena convivencia. ¿Por qué? Porque los pescadores se dedican a pescar y las embarcaciones de ocio también practican la pesca, la pesca artesanal con caña y normalmente no hay ningún tipo de problema. Estos barcos, alguno como este, están al trasmayo y aquí hay amontonado para utilizarlo en cualquier momento. Un arte con estos cajilones para la pesca de centollo, de langosta, de bogavante. Esto es como una red donde se introduce un poco de pescado, entra por aquí el centollo o entra la langosta al pescado y ya difícilmente puede salir. Una estampa característica de este puerto es la de los rederos. Nosotros, la función de los rederos es, aparte de hacer las redes nuevas, las artes nuevas, cuando hacen falta o porque es un barco nuevo o porque se pierden, luego la función nuestra es repararlo y mantenerlo en condición para que vaya a la mar en el mejor estado posible. ¿Es duro? Sí es duro, sí. Es duro aunque la aguja no pesa, pero no pesa físicamente, pero la espalda sí la calienta. El trabajo te curte las manos, la cara, aquí al aire libre, arzado y al agua, termina con las manos curtidas, con la cara y con todo curtido. Bueno, pues este es el puerto del Terrón, uno de los atractivos de Lepe, conviviendo los pesqueros y los recreativos y es un motivo para visitar Lepe, es un motivo importante.